Lo que se hizo creer en un principio a las autoridades sobre el posible secuestro de un menor de 16 años en la capital lorense terminó siendo una falsa alarma por parte de la supuesta víctima y sus captores. Se tiene conocimiento que el menor de edad de iniciales LQ sería quien había simulado su secuestro por problemas familiares y con su enamorada. El adolescente habría enviado unos mensajes de WhatsApp informando a sus familiares que estaba secuestrado hecho que movilizó a estos a que pongan una denuncia y se actúe rápido para que sea recuperado. Hicieron conocer mediante la red social Facebook a familiares y amigos del adolescente indicando que él mismo se encontraba en calidad de secuestrado y que pidía la liberación de siete personas que se encuentran recluidas, parece que en La Tacunga o en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, el joven luego de ser interrogado por miembros de la Policía Nacional y el personal especializado no le quedó más que confesar toda la verdad. Según las versiones del menor, se había planificado con uno de los que hoy está detenido. Es por eso que el simulacro del secuestro se convierte en una retención ilegal. Los involucrados en este autosecuestro, entre ellos un ciudadano de nacionalidad peruana, quedaron retenidos a órdenes de las autoridades competentes para ser juzgados por utilizar de mala forma los recursos del Estado. Marta Contento, Noticiero 1.